El Señor de la Iglesia El Estatuto de la Revolución Argentina La Constitución Nacional Y la Constitución de la Provincia Si, juro Si así no lo hicierais Dios y la Patria Os lo demanden Ahora se procede a la firma del acta Lo hace en primer término El Ministro del Interior Regalier Arturo Armando Cordón Aguirre Ahora El Interventor Federal en la Provincia Es de destacar que a esta ceremonia No asistan representantes Del Arzobistado de Córdoba Ahora el ex Gobernador de la Provincia de Córdoba Doctor José Camilo Uriburu Su mandato en la Provincia Duró 15 días Firma el General Alcides López O'Frank Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército Y de la Zona de Emergencia Córdoba Y tras la firma del acta Culmina la ceremonia en el Salón de Actos De la Casa de Gobierno Vemos al Ministro del Interior Saludando al ex Gobernador Uriburu Y al nuevo Ministro de Gobierno Comandoro Kiostri Saludos de familiares, amigos Y funcionarios Aquí presentes Gracias por ver el video